Hola, ¿cómo andan? En este video les vamos a explicar cómo sacar o retirar dinero de Binance. Primero que nada, lo que se va a hacer es seleccionar la moneda en la que yo quiero recibir mi fondo, que puede ser USD. Y acá busco los medios de pago, como puede ser Skrill, RTM, Neteller, Adcash o cualquiera similar. En este caso yo lo que quiero retirar son pesos argentinos. Lo selecciono, puedo buscar mi medio de pago si quiero, en este caso solo quiero Grubank. Acá tengo que tener vender, en comprar es para yo poder depositar en Binance, en vender es para sacar. Busco el que yo necesito, que tenga fondos y que tenga el saldo mínimo del que yo necesito sacar. En este caso este es mucho, este es mucho, este podría, que me lo va a vender a 186. Aprender en vender, digo cuantos USD que iba a sacar yo, que son 100 en este caso. A que medio de pago, en este caso es Grubank, vender USD. Hay que tener en cuenta que los USD hay que tenerlos en la billetera P2P, si no no va a andar. Acá las recomendaciones, escribimos al vendedor. Le decimos que esperamos la transferencia, esto va a estar lureado, son los datos a los cuales él me debería transferir. Bueno, una vez el vendedor nos marca que ya liberó, confirmamos la liberación, en este caso ya lo ha liberado. Va, ya me ha llegado, entonces procedo a liberar. Ponemos confirmar liberación. Esto es que, leanlo, confirmo que lo recién confirmó la liberación y acá me pide el método de seguridad que yo haya puesto. Una vez este el método puesto, ya se liberan los USDT al vendedor y bueno, nosotros ya tenemos nuestro dinero en nuestra cuenta. En el caso de Skrill, que funciona exactamente igual, vamos a tener que poner nuestro mail. Y bueno, después tenemos que chequear que no sea saldo bloqueado, que como bien dicen ellos, cuando compran, que no aceptan saldo mastercard. Lo que nosotros tenemos que chequear con un broker es, una vez recibimos el saldo, intentar depositar para ver que no sea saldo bloqueado. Porque si no, no podemos depositar para lo que es forex.